El retiro y hoy el Señor me bautizó en Lenguas Pues primeramente yo iba a otra cosa, la verdad Yo no, no me esperaba que fuera a pasar todo lo que pasó El Señor me liberó primeramente de rebeldía, de soberbia, de mucho orgullo, resentimiento Que yo traía contra muchas personas Pero el Señor me liberó el día viernes Fue una lucha para mí porque se desgarró mi garganta por dentro Sentí como pasaba saliva y sentía así la sangre Entonces le comenté a una hermana que estaba ahí y oró Y pude, pude liberarme de todo eso Y el regalo más bonito que me dio Dios hoy Fue que me bautizó en el Espíritu Santo y también pude hablar en lenguas Me duele el corazón porque soy un hijo pródigo de Jesús Tristemente me da pena decir hace 30 años aproximadamente Me hacía llamar cristiano Asistía supuestamente a la iglesia Pero no lo hacía con una convicción, con un corazón entregado, no Lo hacía con pretextos Mi familia, mis padres son cristianos Me avergüenza decirlo porque ellos sí Hace dos años mi familia me invitaba a los retiros Y yo tenía pretexto a mi trabajo Yo sentía que el trabajo no funcionaba si yo no estaba Yo hacía mi trabajo, mi Dios Mi Dios era mi trabajo Mi Dios era el dinero Que yo decía, sabes que si no voy el trabajo no funciona Trabajaba de lunes a domingo Mi horario, no tenía horario de trabajo Yo podía entrar en la mañana y salir en la mañana Pero no, no era así Yo pensaba que si yo no estaba en el trabajo no funcionaba Dios tiene el control de todo Pero cuando uno le sirve Y cuando no, Dios nos pone un alto Y es lo que me puso El día 17 de agosto Dios ¿Cómo que vino de allá? Dios Me quitó el trabajo Me quedé sin trabajo Así Me quité sin trabajo No fue dolor Llegué a la casa Le dije a mis hijos, mi esposa ¿Sabes qué? Me quedé sin trabajo Ellos me dicen ¿Sabes qué? No te preocupas Dios provea No hay pretextos que no vayas a un retiro Y yo todavía con incredulidad Mi corazón con duda Con rebeldía Y yo pensaba Pues Dios no existe ¿Cómo puede ser que Dios exista Si tantos años Y yo no he visto la mano de Dios Yo así lo decía Tristemente Así lo pensaba Pasó una semana Dos semanas Y yo Y yo aún no podía reconocer Pero Dios bendecía ¿Y cómo bendecía el negocio de mi esposa? Teníamos que comer Teníamos lo que vestir Teníamos Bendito sea el nombre de Jesús Porque no nos dejó En ese retiro Me fui y Dios preveó Se cubrió el gasto del retiro Y Dios me enseñó que No dependo del trabajo Dependemos de la mano de Dios Y Dios Y yo le entregué mi vida a Jesús Y le dije a Dios Que si no consigue un trabajo Que no importaba Yo le voy a servir a Él Y pues Dios va a estar en mi vida ¿Cómo me prometiste a Dios? Y yo le doy gracias a Dios Yo le doy gracias a Dios Porque Me libró de muchos pecados Muchos pecados Que yo he arrastrado En generaciones Me da pena decirlo De la pornografía Adulterio Fornicación Robo Todo Y es lo que estaba En mi vida Y hoy Dios me liberó Dios me salvó Dios me sanó Y hoy me siento libre Porque venía De una enfermedad Que no sé de qué era Que había manchas en la piel Pero Dios me dijo Que yo soy sano Y hoy me declaro sano Gloria sea Señor Jesús Porque es sana Liberta Y yo me siento libre Gracias a Dios Hola buenas noches Mi nombre es Carla Pineda Yo la verdad Este No quería ir Compaña Este Hermanos No quería ir Sentía que esto no era lo mío Que no era para mí Yo asisto A un grupo De cuarto y quinto paso Y Yo decía Es lo mismo No me interesa Pero de repente Algo me hizo que No sé No sé Meterme así como Que esa cosquillita De ver qué pasaba Qué tenía de diferente A mí la que Que me hace la invitación Es mi mamá Y me dice Pues ve Date la oportunidad Y entonces Decido ir Y pues sí Me doy cuenta Que en realidad No es lo mismo Que es totalmente Muy diferente Yo desde que Me fui de aquí Yo le pedí a Dios Que Me diera Este Cosas que yo quería saber Y que si me podía Regalar un regalo Entonces Yo hace mucho tiempo Fallecieron Tres de mis familiares Y mi padre Siempre fue una persona Muy seco conmigo Nunca fue cariñoso Ni nada Entonces En este momento Cuando estábamos Haciendo una Una liberación Estaban hablando Del amor Y del padre Y de que te abrazara Y en eso sentí Como mi padre Se acercó a mí Y como me empezó A abrazar Y como me cargó En sus piernas Y lo sentí Lo pude sentir Porque yo no había Sentido eso de él Y Sentí como mi corazón Se desmoronó Porque yo soy una persona Que traía mucho orgullo Y Y muchas cosas así Y que me cuesta mucho trabajo A veces Perdonar O mostrar un sentimiento Y La verdad Si me ayudó mucho Porque Esos sentimientos Ese corazón Siento que Dios Me lo quitó Y me devolvió Uno nuevo Cuando La señora Pati Me comentó De La experiencia Que iban a vivir aquí Yo la verdad De principio Lo dudé De repente Yo me sentía Con la necesidad De tener a Dios Con mi cuerpo En mí Y vine con mucha fe Venía con mucha fe A este encuentro Y desde el primer día Yo empecé A sentir cosas Increíbles Yo cuando nací Yo nunca conocí A mi papá Mi mamá Le pregunté Le dije Que cómo se llamaba Mi papá Quién era Cómo era Nunca me quiso decir nada Y cuando empezamos A hacer oración Por el padre Se apareció Mi padre Lo vi físicamente Bigotón Gordito De lentes Alto como yo Dios me dio Ese privilegio De verlo Posteriormente En otra de las Peticiones Oraciones Que hacían Los pastores Y mis cuartas Generaciones Tenían muchos Problemas De santerismo Porque Inclusive yo Acudí A hacerme Limpias Con santeros Y siempre Me decían Que a mí Me tenían Enterrado En un panteón Y cuando empezó A hacer la liberación El pastor De la santería Yo me arrastré En el piso Y sentía Como no me dejaban Salir Me agarraban De los pies Y yo luchaba 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 Hasta que llegó Dios Y me jaló Y me sacó Del hoyo Y le doy Gracias a Dios Por todo lo que viví Bendito Dios Porque al final El día de hoy Cuando hicieron oración Para el Espíritu Santo Y comentaron Que para recibir El Espíritu Santo Tenía que hablar Un otro idioma De momento Yo lo dudé Mi fe Que yo llevaba Tan alta Clauducó Y dije ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hablar Otro idioma Si yo apenas Sé hablar el español? Y cuando pasé Yo al centro Y empezaron a hacer oración Todas las personas Que ya habían recibido Al Espíritu Santo Todos los hermanos Tanta fue mi fe Que recuperé Que empecé a hablar Otro idioma Que no sé ni cómo Me salió Pero gracias Bendito Dios Gracias Gracias Próximo retiro De salvación Sanidad Y liberación Del viernes 19 Al domingo 21 De enero 2024 Bien Gloria a Dios Póngase de pie Vamos a orar El consejo que le doy A todos los que van Y al retiro Vaya Con fe Vaya Con un deseo No vaya No vaya de vacaciones No vayas Porque te invitaron De hecho No Aceptamos Que vayan Personas Que van Solo porque Les pagaron Su lugar No sirve eso Y sobre todo Cuando una persona Tiene obstáculos Para ir al retiro Ya sabes por qué El diablo No te quiere soltar No sé si usted Escuchó lo que dijo El último amado Que dijo Que lo tenían Enterrado En un panteón Si Todo eso Es real Pero Jesús Tiene todo el poder Para ser libres A los hombres Si alguien aquí Está sufriendo Porque no tiene papá No tiene mamá Ya tienes uno Es nuestro Padre celestial Pero si no has tenido Un encuentro Con Jesús Seguramente No sabes Ni has experimentado Su amor Así es que Gloria a Dios Si alguien todavía Desea ir Tiene que pagar Hoy tiene que pagar Todo Dos mil doscientos Si usted desea ir No hay más días Y los que no pagaron Tienen que pagar Dos mil doscientos Si usted le faltó pagar No hay concesión Ya le expliqué Por qué Ok Bien Vamos a orar Por las ofrendas Vamos a pedirle a Dios En esta hora Proverbios capítulo 3 Por favor Quiero agradecer A todos Los que Han sido fieles Por muchos años A través de Sus ofrendas Sus diezmos Han bendecido Este ministerio Y gracias A la provisión De Los amados Hijos de Dios Su servidor No ha tenido La necesidad De ir A hacer trabajo En el mundo Y Es Lo que Dios Quiere Para todos Los que le sirven A Dios Que se consagre Si usted supiera Que hay muchos Pastores Que Dicen No, no Es que Yo soy como Pablo Yo soy como Pablo Que Pablo Tenía que trabajar Haciendo tiendas De campaña Pablo Nunca quiso Ser de carga No, no, no Usted está mal Pablo Nunca fue de carga A la iglesia De Corintios Pero las otras Iglesias Le mantenía Pero otra cosa Él no fue Él no fue Pastor Él fue Apóstol Misionero Así que Es muy diferente Pero vemos A muchos pastores Que salen a trabajar Invierten Tantas horas Trabajando en el mundo Y llegan a estudiar En la noche La palabra Y quieren venir A predicar Cuando vienen Cansados Algunos vienen Agobiados Por tanto trabajo Y esos pastores Tienen iglesias De 20 miembros De 30 miembros De 40 miembros Porque no están Dedicados Al 100% En la obra De Dios Pero yo agradezco Al Señor Jesús Porque desde el año 2001 Yo me consagré Yo renuncié Para todos aquellos Que juzgan Y critican Esto que hacemos Es un trabajo Y es un trabajo Mucho más pesado Levantar Una barda Muchos albañiles Dirán Es pesado Pastor Levantar una barda Pero ponte A levantar Una barda De oración Ponte a levantar Una muralla De oración Eso no es fácil El trabajo Que hacemos En el Señor Nunca es en vano Dice la Biblia Pero es trabajo Así que agradezco A todos Los que Nos Nos Permiten Estar consagrados A Dios Los pastores Que vivimos Del Evangelio Y que no me da vergüenza Ni me da pena Porque Dios me llamó A esto Y lo hago Con todo mi corazón Así que vamos A leer Proverbios Capítulo 3 Y esta es La primera ofrenda Del domingo Este es El primer diezmo Del domingo La Biblia dice En Proverbios Capítulo 3 Versículo 9 Vamos a leer La traducción viviente Muchos hemos leído La Reina Valera Pero vamos a leer La traducción viviente Proverbios Capítulo 3 Versículo 9 Dice Póngalo por favor Póngame Póngame El versículo bíblico Proverbios 3 9 En la traducción viviente Por favor Fíjese Que muchas personas No creen Que darle a Dios Lo primero Y lo mejor Funciona Dice Honra al Señor Con tus riquezas Y con lo mejor De todo lo que produces Lo mejor Aquí la traducción viviente Dice lo mejor La verdad La verdad es que Dios se merece No solamente lo mejor Sino lo primero Lo primero Y usted va a ver ahorita ¿Cuál es la consecuencia de poner a Dios En primer lugar? Y honrarlo con lo primero Y lo mejor de todo lo que somos Y tenemos Que es lo que Dios hace Cuando alguien da lo primero Y lo mejor a Dios Entonces Él llenará Tus graneros Y tus tinajas Se desbordarán De buen vino La reina Valera La reina Valera dice Honra a Jehová Con las primicias Con lo primero De todos tus frutos Y serán llenos Tus graneros En abundancia Así que Vamos a hacer una oración Y vamos a darle Gracias a Dios Por esta primera ofrenda Muchos que nunca Lo han hecho Deberían de probar a Dios En lugar de juzgar Y de criticar Y por cierto Si usted no cree en esto Está bien Lo respetamos Pero no Contamine a nadie No juzgue Cuando levantamos La ofrenda Y el diezmo No juzgue esto Mejor quédese callado Porque nadie le está exigiendo Ni le está Poniendo la pistola Ni lo estoy amenazando Esto es voluntario Cuando usted lo hace De corazón Y con fe Y desde luego Voluntariamente Ahí está la respuesta De Dios Él trae La bendición Hasta que sobreabunde Bien Levante su ofrenda Su diezmo En esta hora Padre bendito Te doy gracias Porque tú Nos has dado La oportunidad De traer Nuestra ofrenda Nuestro diezmo Porque esta es La primera Ofrenda del año Para muchos Son primicias Lo primero Y lo mejor Que le van a dar A Dios Gracias Gracias te doy Padre Porque tú Eres un Dios Que cumple Su palabra No eres mentiroso Por eso nos dices Que hasta te provemos En esto Así que gracias Te doy papito Porque venimos Con un corazón Alegre Voluntariamente Y cuando pase Y cuando pase a este lugar No piense Que se lo está Trayendo al pastor Porque la recompensa Será de pastor Y yo soy un hombre Así que no puedo Darle mucho Pero si usted Pasa a este lugar Creyendo que se los trae Que se lo trae Al Señor La recompensa Será del Señor Ok Puede pasar Con alegría Por favor Padre Amor en la vida Y en las leyes Las necesidades Y la gloria Por eso nos bendiga Y sobre todo Dominas Y en las leyes Está la fuerza Y el poder Y el áncer Estoy a probar La man que quise Descargar el poder La fuerza Estoy a probar La man que quise Descargar el poder La fuerza Y las cosas Que nos llevan Y en la de la solucía Las cosas Que nos llevan Y en la de la solucía Gloria a Dios Padre bendito Te damos gracias En esta Primera recolecta Que hacemos De ofrendas Y diezmos Te damos gracias Señor Por haber sido El iniciador En nuestros corazones Para traer Esta primera Ofrenda Son las primicias De este año Te doy gracias Padre por tu pueblo Que has sido fiel Y que tú siempre Has mostrado Para los fieles Tu benevolencia Te doy gracias Señor También por cada uno De mis amados hermanos Que año tras año No han dejado De hacerlo Y ellos son los primeros Que pueden publicitar Ellos son los primeros Que pueden promocionarte A ti Que no eres mentiroso Que tú siempre Cumples tu promesa Cuando somos generosos Para tu obra Cuando somos generosos Para tu obra Tú siempre pagas bien Y nos das Todo lo que Nosotros podemos Señor Pedir Especialmente en el área Financiera Gracias te doy Señor También por mis amados hermanos Que nos están mirando Por internet Y que acaban de mirar En la página de internet En la página ahorita Cuál es nuestra página Más bien www.reyderreyes.org Ahí usted puede Ingresar a la página Para donar Y gracias a Dios Por todos los que han donado Los que han ofrendado Los que han diezmado En la República Mexicana Y en el extranjero El Señor Jesús Los bendiga Padre Multiplica Siete veces Lo que han traído A estas canastas Padre Multiplícaselos Poderosamente Aquellos que nos han Apoyado Para que este ministerio Para que la obra de Dios A través de este ministerio Continúe Gracias te doy Padre Porque tú has mostrado Abundancia Tú has abierto Los cielos Y has derramado Bendición Hasta que sobreabunde Gracias Padre Por la vida De cada persona Que nos está mirando Por internet Y también ha contribuido Con este ministerio Gracias te doy Padre Santo Porque tú nos das Señor En el nombre de Jesús La gracia Para no enfermarnos Para no tener accidentes Para guardarnos Del robo Del secuestro Y de toda obra Del diablo Gracias te doy Señor Ahora te pido Que tu pueblo Tenga sabiduría Que tu pueblo Señor Y especialmente Los que cuentan El dinero Y los que administran Estas ofrendas Tengan la sabiduría Y el temor De ti Padre Y lo hagan Con mucho respeto En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Y amén Un aplauso fuerte Al Señor Al Señor Jesús Muy bien Ok Así como está Vamos a orar Por la palabra Bueno Hoy Hoy Como es la primera reunión Pues me extendí un poco Pero Vamos a Hacer las reuniones Más Más Este No puedo decirle Que reuniones de media hora Porque nunca he hecho Reuniones de media hora Ni de una hora De dos a dos horas y media Si las hemos hecho Yo sé que para muchos Es un infarto eso Pero Gloria a Dios Por los que están aguantando Puesto que nada más Le dan a Dios De las 144 horas A la semana Solo le dan a Dios Dos O si acaso tres Pero gracias a Dios Por los que siempre Están felices aquí Bien Vamos a levantar Nuestras manos Vamos a orar Para que Dios Nos pueda ayudar Y vamos a tomar La cena del Señor Al final Padre bendito En esta hora Te pedimos que prepares El corazón de tu pueblo Ayúdanos Señor A tomarte en serio Ayúdanos A ponerte en primer lugar Que tú seas Nuestro primer amor No el último O el tercer lugar Queremos bendito Dios Que tú seas Lo más importante En nuestra vida Y después de ti Que nos ayudes A entender Cuál es el orden Cuáles son las prioridades Y que si tú estás en el primer lugar Y que si tú estás en el primer lugar Seguramente todo lo demás Va a ser bendecido Así que gracias te doy Padre Por todos los que te han puesto En primer lugar Y están aquí Buscándote este primer día De la semana Señor te pedimos Señor te pedimos que nos des la unción especial Para predicar tu palabra Y para traer el mensaje Y para traer el mensaje Que nos va a preparar Para tomar esta cena Bendice a tu pueblo Padre Prospera tu pueblo Haz cosas preciosas y hermosas En esta hora En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén y Amén Un aplauso fuerte al Señor Jesús Y Tome su asiento por favor Tome su asiento Gracias muchachos Gracias Muy bien Ok Vayamos en esta hora A Génesis capítulo 4 Génesis capítulo 4 por favor El día de ayer En Ciudad de México Trate este tema Y hoy voy a continuarlo Génesis capítulo 4 Vamos a leer primero La Reina Valera Y vamos a descubrir Por qué Por qué Es que a Dios le interesa Que le demos lo primero Y lo mejor Me está escuchando Ok A Dios le interesa Que le demos Dígalo Lo primero Y lo mejor Va otra vez Porque ese es el Esa es la frase clave De esta predicación A Dios le interesa A Dios le interesa Que le demos Lo primero Y lo mejor Y no es el invento Del pastor Para tener a la gente Aquí Es lo que dice La Biblia Génesis capítulo 4 Vamos a leer Versículo 3 La Reina Valera Dice Y aconteció Andando el tiempo Que Caín Trajo Del fruto De la tierra Una ofrenda A Jehová Fíjese De donde trajo Su ofrenda Del fruto De la tierra Versículo 4 4 Vamos a ver Al otro hermano Se llamaba Abel Y Abel Trajo también De los Primogénitos De sus Ovejas De lo más Gordo De ellas Y miró Jehová Con agrado A Abel Y a su Ofrenda Ok Para todos Aquellos Puede quitarlo Para todos Aquellos Que han leído Este pasaje Tenemos Mucho Que estudiar Porque solo Leerlo No nos dice Mucho Algunos Solo creen Que la ofrenda De Abel Era mejor Porque era Eran animales Y muchos Dicen Quien Les habrá Enseñado A traerle Ofrenda A Dios Sus Padres Segundo Porque Dios Se agradó De los Animales Y alguien Dirá Porque Seguramente Cuando Adán Y Eva Pecaron Porque ya Habían Pecado La Biblia Dice Que Dios Tuvo Que matar Un animal Para vestir Con la piel De los Animales A Adán Y a Eva Entonces Aceptaba Cuando alguien Pecaba Y muchos Creen Que Abel Fue Premiado Por ese Hecho Le voy a decir Que en parte Tienen Razón La Biblia La Biblia Nos enseña Que desde El inicio Del pecado Dios Mismo Tuvo Que Mostrarle A Adán Y a Eva Lo que Tenían Que hacer Para expiar Para hacer Perdonado El pecado Que habían Cometido Y por eso Dios Tuvo Que matar Un animal Y de ese Animal Les dio Túnicas Para cubrir Su vergüenza Su desnudez Y la sangre Que se derramó Cubrió El pecado O sea Que Adán Y Eva Si sabían Lo que A Dios Le agradaba Y seguramente Se lo Platicaron A sus hijos Pero el problema Escúcheme No es ese Que Caín Trajo Ofrenda De frutas O de verduras Y que muchos Dicen Por eso Se enojó No Porque más Tarde Dios Permitía Ofrendas De frutas Y verduras Entonces ¿Por qué Se enojó Allí? Va a ver ¿Por qué? Póngame De nuevo La reina Valera Va a ver ¿Por qué? Muchos Pasan De vista Esto Génesis 4 Versículo 3 Póngamelo De nuevo Fíjese Usted Lo que Dice Aquí Y Aconteció Génesis 4 3 Y Aconteció Andando El tiempo Que Caín Trajo Del Fruto De La Tierra Una Ofrenda A Jehová No Dice Si era Lo Primero No Dice Si era La Mejor De Las Cosechas No Lo Dice Porque A Caín No Le Importó Eso A Caín Solo Le Importó Traer Fruta O Verdura Mire Lo Que Dice La Traducción Viviente Póngame La Traducción Viviente Solo Dele Un Switch Eso Al Llegar El Tiempo De La Cosecha Caín Presentó Algunos Dice Algunos De Sus Cultivos Como Ofrenda Quiere Decir Que Caín Tuvo Mucha Cosecha Pero No Le Dio Todo Solo Le Dio Algunos De Sus Cultivos Pero Otra Cosa Importante No Dice Que Le Haya Dado Lo Mejor De Sus Cosechas Solo Dice Que Abraham Perdón Caín Cosechó Y De Toda Su Cosecha Imagínese 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 Diez Costales De Manzanas De Todos Los Costales De Manzanas Caín Agarró Unos Tres Cuatro Kilos Aquí No Dice Si Era Lo Mejor Aquí No Dice Si Era Lo Primero De Sus Cosechas Porque Más Tarde Dios Empezó A Pedir Lo Primero De Las Cosechas A Caín Le Importó Un Comino Traer Lo Primero Él Trajo Lo Que Le Sobraba Versículo Siguiente La Traducción Viviente Versículo Siguiente Cuatro Cuatro Pero Mire Lo Que Hizo Abel Abel También Presentó Una Ofrenda Un Sacrificio A Lo Mejor De Las Primeras Crías De Los Rebaños Que Sigue De Los Corderos De Su Rebaño Lo Mejor Y Lo Primero Note Lo Primero Y Lo Lo Mejor O Lo Mejor Y Lo Primero De Los Corderos De Sus Rebaños Y El Señor Aceptó Abel Su Ofrenda Abel Y A Su Ofrenda Note Aceptó Abel Y A Su Ofrenda Dios No Solo Acepta Tu Ofrenda Dios Acepta Al Que Trae La Ofrenda Pero Porque Aceptó La Ofrenda De Abel Porque Era Lo Primero De Sus Crías Y Lo Mejor Lo Más Gordo La Reina Valera Lo Dice Así Póngame La Reina Valera Cuatro 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 Y Abel Trajo También De Los Primogénitos Lo Primero El Primogénito Es El Primer Hijo Si es Humano Es Su Primer Hijo Primogénito Nuestro Dios Tuvo Un Primogénito Y Unigénito Porque No Tuvo Más Hijo Directos Más Que Jesús Primogénito Y Unigénito Pero Aquí Dice El Primero El Primero De Sus Ovejas Las Primeras Crías De Sus Ovejas Pero No Solamente Lo Primero Sino También Lo Más Gordo Lo Más Gordo Es decir La Traducción Viviente Dice Lo Mejor Y Lo Mejor En Aquellos Días Era Lo Más Gordo Porque Porque La Biblia Dice Que La Grosura Es De Jehová Así Que Las Crías De Las Ovejas Eran Las Primeras Y Además Era Lo Más Gordo Lo Más A Díos A Dios Le gusta La Grosura Los Sacrificios Puede Quitarlo Los Sacrificios Que Se Daban Las Personas Que Venían A Dar Ofrendas Traían Un Pedazo De Carne Pero La Carne Que Tenía Su Gordito Acuérdese Que Cuando Alguien Hace Una Carne Asada Que Es Lo Que Hace Que Huele Rica La Carne Asada Que Es Lo Que Hace Que Huele Rica Dígalo No Se Haga Dígalo Pues La Grasa La Grasa La Grasa Es Lo Carne Asada Porque Huele Rico La Grasa Cuando Se Quema Huele Rico Por Eso La Biblia Dice Que La Grosura Es De Jehová La Parte Gordita De La Carne Cuando Se Quema Subía Como Un Olor A A Dios Así Que Abel No Solo Escúcheme Bien No Solo Esperó Que Sus Corderos Tuvieran Críos Y Por Cierto Cómo Sabe Usted Si van A Dar Más Críos No Es Mucha Riesgue Si Usted Tiene Dos Perritos Hay Gente Que Se Dedica A Vender Perritos Y Se Convierten En Personas Que Cuidan Al Perro Macho Y A La Hembra Y Cada Vez Que Los Dos El Perro Y Su Hembra Tienen Críos Una Camada Quizá La Primera Camada Es Como De Cinco Perritos Y Que Tal Si Se Enfermaba La Perrita O El Perrito Y Ya No Hay Más Camadas Bueno Pues Imagínese Usted Que Tiene Una Camada De Cinco Perritos De Los Cinco Perritos Usted Los Observa Cuál Es El Más Hay Perritos Que Luego Se Ven Que Son Listos Inteligentes Y Usted Busca Este Perrito Mira Cómo Está Corriendo Tiene Mucha Fuerza Este Lo Escojo Mira El Otro Perrito Como Habían Muchas Ovejas Que Estaban Se Estaban Cruzando Venían Los Primeros Críos Pues De Los Primeros Críos Abel Observaba Esa Ovejita Está Bien Gordita Está Muy Alta Se Ve Pero Bien Bien Fuerte Esa Ovejita La Tomaba Ah Aquí Está Otra Esta También Está Fuerte Y Está Bien Chonchita Y La Tomaba Y Eso Fue Lo Que Le Fue A Dar Al Señor Incluso Se Lo Sacrificó Y El Olor Grato Subió El Cielo Porque Había Traído Lo Primero De Sus Críos Y No Solamente Lo Primero Trajo Lo Lo Mejor No Las Ovejas Más Delgadas No Las Ovejas Más Enclenques Sino Las Ovejas Más Fuertes Los Corderitos Más Listos Y Más Llenos De Grasa Sabe Así Debe De Ser Con Dios Tanto Quedó Escrito Su Hazaña Que Aquí Está En Génesis 4 Y El Autor De Hebreos Que Algunos Dicen Que Es Pablo En Hebreos 11 4 Lo Recuerda Póngame Hebreos 11 4 Hasta El Nuevo Testamento Vemos Que Dios Aceptó A Abel Y A su Ofrenda Porque Van Juntas Por La Fe Abel Ofreció A Dios Más Excelente Sacrificio Eso Es lo Que Debemos Hacer Nosotros Aquí No Hay Perfeccionismo Aquí Hay Excelencia Y Dios Espera Que Seamos Excelentes En Lo Que Le Damos A Dios No Le Des Las Sobras Aquí Dice Por La Fe Ofreció A Dios Más Excelente Sacrificio Que Caín Por Lo Cual Alcanzó Testimonio De Que Gracias Alcanzó Testimonio De Que Aquí Dice Alcanzó Testimonio De Que Era Justo Oígame Dando Dios Testimonio De Sus Ofrendas Y Muerto Aún Habla Por Ella Que Fue La Última Hazaña Y La Única Por Cierto Quítelo Cuando Yo Ya Le Diga Cuando Lo Deje Cuando Le Diga Déjelo Déjelo Ok No Hay Nada Más Que Se Hable De Abel En La Biblia Más Que Sus Ofrendas Él No Hizo Ningún Milagro No Predicó El Evangelio No Sanó A Ningún Enfermo No Fue Un Grande Profeta Pero Quedó Registrado Y Sabe En La Biblia Más Tarde En La Ley De Moisés Dios Mandó A Moisés A Que El Pueblo Tenía Que Dar Lo Primero Y Lo Mejor Se Convirtió En Ley Todo Por Lo Que Hizo Abel Mostrándole Dios A su Pueblo Israel Que Dios Le Gusta Lo Primero Y Lo Mejor Tres Amenes De Ultratumba No Se Si Está Todavía Dormido Pero Yo Quiero Que Usted Entienda Amada Iglesia Amada Iglesia Entiéndalo A Dios Le Gusta Lo Primero No Las Obras A Dios Le Gusta Que Lo Pongas En Primer Lugar De Tu Vida Dios No Está Esperando Ser El Segundo El Tercero Dios No Quiere Que Lo Pongas En Tercer Lugar Cuando Te Acuerdas Y Estoy Hablando En Todas Las Áreas De La Vida No Estoy Hablando Escúcheme No Estoy Hablando Solo De Dinero Porque Al hablar De Primicias O De Ofrendas La Mayoría De Nosotros Pensamos Entonces Le Voy A Dar A Dios Mi Primera Ofrenda Si Pero No Solo Eso Cuando Te Levantas Por La Mañana Que Haces En Primer Lugar A Quien Le Das Lo Mejor De Tu Mañana No 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 Me Responda Respóndese Usted Adentro No Quiero Que Nadie Empiece A Mirar Ah Ese Hermano Es Bien Espiritual No Yo Solo Quiero Preguntarle Y Respóndase Dentro De Su Corazón Cuando Te Levantas Por La Mañana ¿Qué Es El Mejor Mejor Momento De Tu Día Porque Estás Recién Despierto Si Dormiste Bien Te Acostaste A Tu Hora Y Dormiste Bien Cuando Tú Te Levantas Por La Mañana Cuando Estás Descansado Y Estás Bien Despierto No Te Yo Sé Muchos Dicen Pastor Yo Oro En Las Noches Es Mejor Que Nada Pero Lo Mejor De Tu Día Es La Mañana Lo Mejor De Tu Día Es La Mañana ¿Por qué? Porque Nadie Te Molesta Si Te Levantas Temprano Seguramente Vas Estar A Tiempo Y No Vas A Estar Pensando En Que Se Te Hace Tarde Para Ir Al trabajo Y Le Das Al Señor Lo Mejor ¿Qué Haces? ¿Qué Haces? Con Tus Relaciones ¿Quién Es El Primer Lugar En Tu Vida? Si Eres Casado O Casada ¿Tu Esposo? ¿Tus Hijos? ¿Y Cómo Sabemos Que Lo Es? Cuando Vienen Los Pretextos Muchas Veces Escucho A La Gente Que Dice Pastor No Vine Porque Mi Hijo Vino De Estados Unidos A Su Hijo El Inconverso El Que Siempre Le Dice Que Anda Usted Haciendo De Fanática Si Pastor Mi Hijo Vino De Estados Unidos Y Nos Visitó Y Yo Me Quede Con Él Toda La Semana Porque Porque Pues Me Demandaba No Lo Había Visto Y Una Sabes Yo Le Dije Una Hermana Ah Muy Bien Hermana No Cree Usted Que Era Manera De Mostrarle Quien Era Lo Más Importante En Su Vida Y No Cree Usted Que Era Manera De Decirle Hijo Ya Llegó El Día De Reunión Me Voy A La Casa De Dios Vas Conmigo No Mamá No Mamá Yo Quiero Ir Chapultepec Quiero Ir Contigo No Mijito Gracias A Que Amo Ese Dios Gracias A Que El Dios De Los Cielos Y La Tierra Es Mi Padre He Aguantado A Tu Papá Y Lloro Por Ti Para Que No Te Pierdas Así Es Que Me Voy A Ver A Mi Señor Y Al Rato Nos Vemos Pero ¿Por qué No Me A Me Estás Mostrando A Tu Hijo Quién Es Lo Más Cuántas Mujeres Le Dicen A Su Esposo Viejo Viejo ¿Tú Crees Que Yo Voy A Hacer Cosas Malas A Esa Iglesia Con Razón Te Vas Bien Arregladita Y Ya Estoy Mirando Que No Me Atiendes A ¿Quién Vas A Ver A ¿Quién Vas No Te Enojes Viejo No Te Enoje Ya No Voy A Ir Y Tres Mes Después El Esposo Le Abandona Por Adúltero Pero ahí Estaba tu Primer Amor Ahí Estaba tu Amor Hay gente Que no se Da cuenta Que a Dios Le da Sobras Con Relación Al dinero Sobras Yo Siempre He Puesto Un Ejemplo Que No Sé Si Alguien Lo Ha Captado ¿Dónde Colocas La Primera Parte De Tus Ingresos Dónde Si te Pagan Por Semana Te Pagan Por Quincena O Te Pagan Por Mes No Lo Sé Pero Qué Pasa Cuando Te Dan Tu Cheque O Te Depositan En Tu Tarjeta De Débito Y Vas Al Cajero ¿Qué Haces Cuando A Dónde Pones La Primera Parte Que Sacas De Tus Ingresos No Me Responda ¿A Dónde Ahí Va Ay Pastor Pues Es Que Cada Mes Tengo Que Pagar La Hipoteca De La Casa Ay Pastor Es Que Estoy Pagando La Mensualidad Del Auto Ay Pastor Es Que Tengo Que Apurarme Porque Tengo Que Ir A Depositar Mire Estoy En El Cajero Aquí Mismo Voy A Sacar Y Voy A Otro Cajero De Otro Banco Para Meter El Dinero De La Deuda Y Ya Después De Andar Gastando Todo Lo Que Les Dan En Sus Ingresos Al Final Viejo Mañana Vamos A ir Al Templo Pues No Tengo Ganas Pero Vamos Y Ya Cuando Llegan A Este Lugar Se Acuerdan Ah La Ofrenda Bueno Ya Están Entre Que Sacan Y No Sacan Si es Que Sacan No Amado Donde Pones La Primera Parte De Tu Dinero Es Lo Que Representa Para Ti La Importancia Eso Es Lo Más Importante Yo Siempre He Dicho Que Por Ejemplo Una Persona Que Dice Ay Pastor Tengo Que Pagar El Internet Mire Ya Trabajé Ya Junté 600 Pes Para Pagar El Internet O sea Que Lo Más Importante Fue Trabajar Para Pagar El Internet Si Porque Mire Yo Tengo Un Teléfono Y Tiene Aplicaciones Usted Sabe Que Trabajo Con Las Aplicaciones De Uber De Didi Y Yo Me Gano Un Dinerito Por Eso Tengo Que Tener Datos Además Mi Hijo También Está En La Escuela Y Si No Tiene Internet No Hace Su Tarea Y Usted Sabe Que Yo Tengo Sky O El Cable Que Muchos De Ustedes Saben Cuál Es Y La Gente Dice No Pastor Es Que No Pagué Y Me Van A Cortar La Luz O Me Van A Cortar El Teléfono O Me Van A Cortar Este Servicio Esa 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 Importante Para Ti Que Sucede Ahorita Que Los Niños Entran A La Escuela Tus Hijos Fueron Entregados Por Dios Para Que Los Instruyas En Su Camino Y La Biblia Dice En Proverbios 22 6 Instruya Tu Hijo En Su Camino Aquí No Quiere Decir Solo Cuestiones De La Biblia Cuando Dice Instruya Su Hijo En Su Camino Te Quiere Decir En Todas Las Areas Si Tú Instruyes A Un Niño A Temprana Edad En Cierta Área O En Cierto Conocimiento Cuando Sea Viejo No Se Va Apartar Cuantos Aquí Les Costó Apartarse Del Catolicismo Romano Seguramente Te Lo Inculcaron Desde Niño Desde Niña Te Lo Inculcar Y Que Sucede Es Difícil Que Cuando Te Hablan De Cristo Jesús Y De La Biblia Obedezcas Porque Está Enraizado Desde Tu Niñez El Conocimiento De La Iglesia Católica Apostólica Romana Por Eso Es Que No Hay Nada Mejor Que Entregarle Al Señor Lo Mejor De Nuestra Vida Y Lo Mejor De Nuestra Vida Y Lo Que Nos Va Ayudar A Tener El Resto De La Vida Es La Infancia Porque Crees Que El Diablo Y Todas Las Sociedades Secretas Están Contra Los Jóvenes Y Los Niños Para Que No Se Acerquen A Dios Para Que Nadie Les Predique De Dios A Los Niños Porque Cuando Tú Adoctrinas A Un Niño Cuando Tú Adoctrinas A Una Persona A Temprana Edad El Resto De Su Vida Seguramente Seguirá Manteniendo Su Doctrina Su Enseñanza Por Eso No Hay Nada Mejor Que Tomar La Raíz La Raíz La Raíz De Una Persona Es Su Infancia Y Cuando Tú Dedicas Esa Infancia A Dios No Se Va Apartar Cuando Sea Viejo Porque Cuando A Dios Le Damos Lo Primero Y Lo Mejor De Nuestra Vida Porque La Biblia Dice Que La Gloria De Los Jóvenes Es Su Fuerza Porque Cree Porque Es Una Etapa Muy Bonita Le duele A usted Algo En su Cuerpo No Cuando Usted Es Joven No Le duele Nada Está Fresco Puede Correr Puede Hacer Cosas Que No Se Hacen Cuando Uno Ya Es De 60 De 70 Años Cuando Uno Es Anciano Cuando Una Persona Ya No Puede Ni Siquiera Caminar Algunos Quisía Quisieran Entregarse A Dios Porque Dicen Que Ya Vivieron La Vida Pero Jesús Te Habló Desde Niño Y No Le Estás Dando Lo Primero Y Lo Mejor De Tu Vida Por Eso Es Que Yo Siempre He Dicho Que Si Un Niño No Conoce A Dios Antes De Los 12 Años Va Ser Muy Difícil Que Lo Conozca Después No Imposible Para Dios No Hay Nada Imposible Pero Vas A Batallar Más Porque A Dios Hay Que Darle Lo Primero De Nuestra Vida Lo Primero De Nuestros Hijos Y Lo Primero De Nuestros Hijos Una Mujer Oraba Por Jóvenes Para La Salvación De Ellos Y La Mujer Siempre Llegaba A Los Grupos Donde Había Reuniones De Jóvenes Y Todos Odiaban A La Mujer Que Oraba Por Los Jóvenes Y Una Jovencita Le Dijo Oiga Deje De Orar Por Mi Fanática Yo No Quiero Saber Nada De Su Religión Y La Mujer Pues No Se Sentía Mal No Se Sentía Ofendida Y Un Día Se Encontró A La Jovencita Saliendo De La Escuela Una Jovencita De 12 Años De 13 Años Adolescente Y La Mujer Le Dijo Hija Acércate A Dios Ahora Que Eres Joven No Dice Eclesiastes Capítulo 12 Que Hay Que Buscar Al Señor Mientras Lo Podamos Encontrar Y La Biblia Dice Que Dijo No Señora No Sea Usted Fanática No Me Interesa Saber Nada De Dios Y Que Hizo Esta Mujer Fue Muy Sabia Fue Y Compró Un Ramo De Rosas Y Las Puso En La Casa Hasta Que Se Secara Estaban Bien Bonitas Ni Habían Abierto Después De Esta Jovencita Y Mandó Las Flores Marchitas Y Ella Se Asomaba Desde Lejos Para Ver Cómo El Mensajero Entregaría Las Rosas Y Cuando Llegó El Mensajero A La Casa Y Tocó Le Abrió La Jovencita Y La Jovencita Dijo Y Eso Es Un Ramo De Flores Para Usted Se Las Mandan Que Broma Es Esta Que Porquería Es Esta Están Marchitas Y Entonces Se Apareció La Mujer Y Le Dijo Hija Mía No Te Gusto Verdad Así También Dios Está Esperando Lo Mejor De Tu Juventud Lo Mejor De Tu Niñez Lo Mejor De Ti Cuando Eres Joven No Es Que Dios No Quiera Los Viejos Dios Quiere A Los Ancianos Pero Cuando Eres Joven Es La Mejor Edad Que Le Puedes Dar A Dios Y Lo Primero De Tu Vida A Dios Le Gusta Lo Primero Y Lo Mejor Pero Por Eso Por Eso Dicen Las Escrituras Que Dios Es Primicias Primicias El Primer Fruto De Los Resucitados Lea Conmigo Porque Es Importante Entender Lo De Las Primicias Porque Precisamente De Esta Manera Comprendemos Que Dios Siempre Va Demandar El Primer Lugar Por Eso Jesús Dijo Más Buscad Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todo Lo Que Anhela Un Ser Humano Vendrá Por Añadidura El Problema Es Ese Que La Gente No Entiende Que Dios Va En Primer Lugar De Todas Las Cosas Y No Le Des Las Obras No Le Des Lo Que Piensas Darle Como Caín Le Dio A Dios Lo Que Le Sobraba Abel Fue Lo Único Que Hizo Y Su Nombre Quedó Grabado En La Biblia Porque Dio Lo Primero Y Lo Mejor Su Ofrenda Habló Por Él Y Quedó Escrito Su Nombre Cuando A Dios Le Damos Lo Primero De Nuestra Vida Lo Primero De Nuestro Tiempo Lo Primero De Nuestro Dinero No Las Obras No Lo Que Te Queda Y Lo Mejor De Eso Seguramente Tú Te Vas A Dar Cuenta De Todas Las Cosas Que Dios Es Capaz De Hacer Por Uno De Sus Hijos Busque Por Favor Primera De Corintios Estoy Hablando De Esto Porque Estamos Comenzando Un Año Primera De Corintios Capítulo 15 Versículo 20 Estamos Comenzando Un Año Y Por Eso Vamos A Hacer Cuarenta Días Y Vamos A Hacer Lo No En La No En 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 La En Todo Tiempo Dios Desea Que Ores Hasta En El Autobús O Cuando Te Vas A Trabajar En El Auto Pero Quieres Darle Lo Primero Le Va A A Gradar Mucho Más A Dios Si Le Das Lo Primero De Tu Día Y Lo Mejor De Tu Día Es Cuando Te Levantas Por Eso Es Que Antes De Salir A Tu Trabajo Y De Hablar Con Tantas Personas En La Calle O En Tu O En La Fábrica Dios quisiera Ser La Primera Persona Con Quien Hablas Antes De Ir A Bronquearte Y A Pelearte Con Todo Mundo A Dios Le Gustaría Ser La Primera Persona Con La Que Hablas Por Eso Es Que Vamos A Tomar El Diezmo De 24 Horas Que Ya Dijimos Que Son Dos Horas Y Veinte Dos Horas Y Veinte Dos Horas Y Veinte Dos Horas Y Veinticuatro Pero Mire No Es Legalismo No Son Competencias Si Al Menos Orara Una Hora Porque Una Hora Pastor Porque La Biblia Dice Que Jesús Tenía Tres Íntimos Tres Personas Íntimas De Los Doce Tenía Tres Íntimos Quienes Eran Pedro Jacobo Y Juan El Que Más Tarde Fue El Disípulo Amado Esos Tres Siempre Andaban Cerca De Jesús Los Otros Nueve Andaban Cerca Pero No Tan Cerca Como Estos Tres Y Cuando Ya Estaba A punto De Ser Entregado El Señor Fue Al Huerto De Getsemaní Y Se Llevó Esos Tres No Se Llevó A Todos Se Llevó A Tres Ellos Estaban Más Cerca De Él Y Los Otros Los Otros Ocho Ya Judas Había Orcado Los Otros Ocho Estaban Más Retirados Oren También Para Que No Entren En Tentación Y La Biblia Dice Que Jesús Se Acercó Después De Una Hora Quizá Un Poquito Más Un Poquito Menos Y Les Dijo Oigan Y Los Encontró Dormidos Y Que Les Dijo Ni Tan Solo Una Hora Pudieron Orar Quiere Decir Que El Mínimo Para Un Íntimo Era Al Menos Una Hora En Esta Jornada De 40 Días Pues Yo Lo Voy A Decir Que Hores Dos O Tres Si Horas Dos O Tres Que Bueno Si Lo Haces De Corazón No Porque Te Lo Mando Pero Mínimo Que Hores Una Y Leas Un Pasaje De La Biblia Y Te Lo Lleves Memorizando Va A Ser Una Bendición Grandísima Porque No Solamente Vas A Hacerlo En La Mañana Que Es Lo Mejor De Tu Día No En La Noche Cuando Llegas Cansado Y No Tienes Ganas Ni Siquiera De Dar Un Padre Nuestro Y Le Vas A Dar Lo Primero Lo Primero Lo Primero De Las Horas Del Día Y Le Vas A Dar Lo Mejor De Tu Condición Física Espérate Después De 40 Días Lo Que Va A Pasar Así Que Por Esa Razón Cuando Una Persona Se Acerca A Dios Y No Entiende Que A Dios Se Le Da Lo Primero Y Lo Mejor Siempre Tendrá Competidores Nunca Entenderá La Grandeza De Lo Que Dios Es Capaz De Hacer En Su Propia Primera De Corintios Capítulo 15 Por Eso Jesús Es La Primicia Póngamelo Por Favor Primera De Corintios 15 20 Mas Ahora Cristo Ha Resucitado De Los Muertos Primicia Que Fue Jesús De Nazaret Con Relación A Su Padre Jesús Fue Lo Primero Y Lo Mejor De Todos Los Que Vamos A Resucitar Quien Fue El Primer Resucitado Jesús Él Es Las Primicias De Los Que Durmieron Es Hecho Primicias De Los Que Durmieron Es Hecho Jesús Él Es Lo Primero Y Jesús Fue Lo Primero Y Lo Mejor De Su Padre Celestial Nuestro Padre Celestial Dio A Jesucristo Hombre Como Lo Primero Y Lo Mejor Lo Entregó En Sacrificio Lo Entregó Como Ofrenda Y Cuando Dios Entregó A Su propio Hijo Como Ofrenda No Entregó Cualquier Tontería Y Cualquier Porquería Entregó Lo Primero De Sus Hijos El Primero Fue Fue Jesús Y El Mejor De Todos Es Él Pónganmelo Otra Vez Aquí Dice Entonces Mas Ahora Cristo Ha Resucitado De Los Muertos Jesús Es Primicias De Los Que Durmieron Es Hecho Versículo 21 15 21 Dice También Porque Por Cuanto La Muerte Entró Por Un Hombre También Por Un Hombre La Resurrección De Los Muertos Versículo 22 Dice También Porque Así Como En Adán Todos Mueren También En Cristo Todos Serán Vivificados O Resucitados Dios Siempre Nos pone El Ejemplo No Solamente Miró Abel Que Dio Lo Primero Y Lo Mejor Dios Nos Dice Les Voy A Poner El Ejemplo Voy A Dar A Mi Propio Hijo Al Primogénito Al Primero De Todos Porque Ahora Dios Tiene Muchos Hijos Usted Y Yo Somos Sus Hijos Pero El Primero De Sus Hijos Fue Jesús Directamente Su Hijo Y Fue Lo Mejor Que Puede Dar Ese Dios Todopoderoso Su Mejor Hijo Y Lo Primero El Primer Hijo Que Tuvo Como Ofrenda Lo Entregó Y Gracias A Él Usted Yo Estamos Aquí Un Voy a Concluir También Dice La Escritura En Santiago Capítulo 1 Versículo 18 Vamos a Leer La Traducción Viviente Que Podemos Entenderla Mejor Santiago 1 18 Dice Santiago 1 18 La Traducción Viviente Dice Él Por Su Propia Voluntad Nos Hizo Nacer De Nuevo Por Medio De La Palabra De Verdad Que Nos Dio Y De Toda De Toda Y De Toda La Creación Nosotros Llegamos A Ser Su Valiosa Posesión Es Cierto Jesús Nos Escogió No Por Ser Especiales Diferentes Sino Porque A Través De Jesús Somos Especiales Y Diferentes Pero Siempre Siempre Dando El Ejemplo Lo Primero Y Lo Mejor Voy A Pedirle Que Se Ponga De Pie Por Favor Y Quiero Que Vaya A Romanos Capítulo Once Romanos Capítulo Once Vamos A Darle A Dios Lo Primero Y Lo Mejor Yo No Sé Cuántas Veces Vamos A Tomar La Cena En Estos 40 Días Pero Si Alguien Aquí Quiere Seguir Resentido Quiere Seguir Lleno De Pecados Quiere Seguir Estancado Yo 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 Sé Como Es Que Usted Puede Experimentar Lo Que Dios Ha Prometido Para Los Que Le Dan Lo Primero Y Lo Mejor Estamos Estamos En En Este Inicio De Año Y Dios Está Esperando Lo Primero Lo Mejor De Nosotros Para Él Con Relación A La Familia Póngame Atención Con Relación A La Familia Cuál Es El Orden Cuál Es La Prioridad Con Relación A La Familia Porque Hay Muchos Amados Que No Entienden Cuál Es El Orden De Importancia Con Que Nos Relacionamos Aquí Está El Orden Dentro De Todas Las Relaciones Quién Es Lo Más Importante Ahora Para Nosotros Quién De Acuerdo A La Predicación Quién Dios Dios Él Es Lo Más Importante Ahora Más Que Tu Esposa Más Que Tus Hijo Más Que Tu Trabajo Si Realmente Has Entendido Que Dios Quiere Que Le Demos Lo Primero Y Lo Mejor Y Que Dios Está Buscando Que Busque Su Reino En Primer Lugar Eso Es Lo Que Va A Hacer Que Tú Puedas Entender Él Está Dispuesto A Darte Todo Porque El Que Le Da Lo Mejor Y Lo Primero Tiene Todo Cuando Estamos Casados Después De Dios Es Tu Esposa Si Eres Varón Después De Dios Es Tu Esposa Me Escuchó No 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 Los Hijos Lo Aclaro Hay Muchas Mujeres Que Apenas Tienen Hijos Y Dejan De Atender O Dejan De Estar Con El Esposo Error Primero Primero Es Dios Si tu Relación Con Él No Se Quebranta No Se Quiebra No La Pones Ni En Segundo Ni En Tercer Lugar Primero Es Dios Si Estás Casado Después Es Tu Esposa Si Estás Casada Después Es Tu Esposo Tercero Los Hijos Ahí Van Tus Hijos No Están Antes De Tu Pareja De Tu Cónyuge Aclaro Aclaro Tu Cónyuge No Estoy Hablando De Tu Amante O Con La Persona Con La Que Vives En Unión Libre No Estoy Hablando De Tu Esposo O De Tu Esposa Hay Muchos Hombres Que Quieren Atender A Los Hijos Está Bien Pero Cuando Llegas A Casa Primero Tienes Que Atender A Tu Esposa O Tienes Que Amar O Estrechar Lazos Más Profundos Con Tu Esposa O Con Tu Esposo No Es Ni Tu Madre Es Decir La Suegra Es Tu Esposo Después Van Los Hijos Después Tus Mascotas Después Tu Trabajo Si Y A La Par O Después Tu Ministerio Oye Pastor Me Lo Hubieras Dicho Hay Muchos Que Me Han Dicho Pastor Yo Ya No Veo Mi Familia Desde Que Sirvo En Esta Iglesia Termino Tan Cansado Que Llego A La Casa Ya No Quiero Ver A Nadie Pastor Me Lo Hubieras Dicho No Tu Problema No Es Que Estés Sirviendo A Dios Aquí Porque Eso Está En Cuarto En Quinto Lugar Seguramente Tu Problema Es Que No Tienes Relación Con Dios Hay Personas Que Me Lo Han Dicho Pastores Que Ya No Veo Ni A Mi Esposa Ni A Mis Hijos No Amado Tu Problema Es Que Seguramente Tu Prioridad Que Es Dios No La Tienes Por Encima Pasas Con Dios En La Mañana Cuánto Tiempo Lees La Biblia Por La Mañana Cuánto Tiempo Tienes Intimidad Con Dios No No Pues Es Que El Trabajo Entonces Tu Problema Es El Trabajo Porque Dios No Lo Tienes En Primer Lugar Si Lo Tuvieras En Primer Lugar Todas Las Demás Cosas Se Alinearían Me Escuchó Todas Las Cuando Yo Tengo Problemas Con Mi Esposa Porque Yo También Tengo Problemas Con Mi Esposa Yo Soy Ser Humano Todavía No Soy Jesús Y Yo Me Voy Al Cuarto Secreto Y Paso Tiempo Con Dios Yo Salgo Del Cuarto Secreto Para Abrazar A Mi Esposa Porque Salgo Con El Amor De Dios Pero Cuando Alguien Dice No No Viejito Viejito Te Voy De Chilaquiles Está la Madre Idolatrando Al Hijo Y Ahí Está La Madre Idolatrando Al Gordo No Quiere Saber De Dios No 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 Eso Es Segundo Lugar Tus Hijos Son Tercer Lugar La Mascota Es Cuarto Lugar Tu Trabajo Es Quinto Lugar Tu Ministerio Es El Sexto Si Siempre Cuando No Rompas La Prioridad Máxima Amar A Dios Váyase Preparando Dice Romanos Capítulo Once Versículo Dieciséis Estoy terminando Tarde hoy Porque es la Primera reunión Quería decirle Muchas cosas Pero Espero que Algunos Lo entiendan Primera Romanos Capítulo Once Por favor Versículo Dieciséis Vea lo que Dice aquí Y dado Póngame la Reina Valera Primero Después Vemos esto La Reina Valera Romanos Once Dieciséis La Reina Valera Muchos Hemos leído Esto Y lo Vamos a Entender Mucho Mejor Hoy Dice Si Las Primicias Son Santas Si Las Primicias Son Santas Que Quiere Decir Santas Si Lo Primero Se Lo Entregas O Se Lo Consagras A Dios Santo Quiere Decir Apartado Para Dios Eso Quiere Decir Santo Apartado Para Dios Si Lo Primero Lo Apartas Para Dios Que va A Pasar Con El Resto También Lo Es La Masa Que Resta Si Tienes Un Kilo De Masa Y Apartas El 10% Porque La Raíz Siempre Es El 10% Ahorita No Tengo El Versículo Bíblico Eso Lo Enseñé Ayer La Raíz Siempre Es El 10% Si Tú Tienes Un Kilo De Masa El 10% Del Kilo Cuanto Es 100 Gramos Si Tú Apartas 100 Gramos Y Se Los Entregas A Dios Sabes Cómo Te Quedan Los 900 Gramos Benditos Todo Lo Que Le Das A Dios En Primer Lugar El Resto Queda Bendito Por Eso Es Que Si Tu Hijo Se Acerca A Dios Siendo Niño El Resto De Su Vida Será Bendita Si Lo Primero De Tu Día Se Lo Entregas A Dios El Resto De Tu Día Será Bendito Aquí Dice Si Las Primicias Son Santas También Lo Es La Más Restante Y Si La Raíz Es Santa El 10% De Algo Que Le Entregas A Dios Es Santo También Lo Son Las Ramas Que Quiere Decir Esto En El Contexto De Este Capítulo Póngame La Traducción Viviente Que Dice La Traducción Viviente Mire Y Dado Que Abraham Y Los Otros Patriarcas Fueron Santos Apartados Para Dios Consagrados A Dios Dedicados A Dios Sus Descendientes También Serán Santos Ahora Ya ve La Importancia De Que Un Padre Y Una Madre Sean Santos Como Serán Tus Hijos Santos Y Si Tu Hijo Conoce A Dios Desde Niño Como Será El Resto De Su Vida Santo Si Tu Noviazgo Comienza En Paz Con Dios Como Será El Resto De La Relación Incluyendo El Matrimonio Santa Cuantos Comenzaron Una Relación De Noviazgo En Pecado Y Ahora Que Están Casados Están Peor Comenzó Mal Tu Relación Todo Lo Primero Que Apartas Para Dios Todo Lo Primero Y Lo Mejor Que Le Das A Dios El Resto Es Santo Es Bendito Por eso Es el Beneficio Para Nosotros Así que Dice Aquí Póngalo De Nuevo Por Favor Así que Dice Aquí Dice De De Modo Del Mismo Modo Que Toda La Masa De Pan Es Santa Porque La Porción Que Se Da Como Ofrenda Es Santa Todo Lo Primero Y Lo Mejor Que Le Das A Dios El Resto Termina Siendo Santificado Y Dice Pues Si Las Raíces Del Árbol Son Santas Las Ramas También Lo Serán Muy Bien Cierre Sus Ojos Vamos A Comenzar En Santidad Ya Muchos Aquí Se Arrepintieron De Sus Pecados Los Que Vayan A Comenzar A Hacer Oración De 40 Días Le Vas A Mostrar A Dios Y Le Vas A Dar Lo Primero No Lo Último Le Vas A Dar Lo Primero Por Eso Es Que Queremos Que Reporte Entre Las Tres De La Mañana Y Las Seis Busque Una Hora Entre Esas Horas Si Puede Pararse A Las Tres Que Bueno A Las Cuatro A Las Cinco Máximo A Las Seis De La Mañana Para Darle Lo Mejor A Dios Lo Primero Del Día Se Lo Vamos A Dar A Dios Lo Primero Del Año Hasta El 18 Hasta El 16 De Febrero Se Lo Vamos A Dar A Dios Y Seguramente El Resto Del Año Va A Ser Bendito Y Si El Enemigo Viene A Asaltarnos A Pelear Seguramente Va A ser Más Fácil Hacerlo Porque Le Estuvimos Dando Al Señor Lo Primero Y Lo Mejor De Nosotros Y Gracias A Dios Por Los Que Ofrendan Y Diezman Y Lo Primero Que Hacen Cuando Reciben Su Ingreso Es Apartarle A Dios Es Apartar Para La Obra De Dios Lo Primero Y Lo Mejor No Las Obras Lo Mejor Bien Cierre Sus Ojos Si Alguien Aquí Tiene Problemas Con Otra Persona Si Alguien Aquí Tiene Problemas Con El Pastor Si Alguien Aquí Tiene Problemas Con Mi Esposa Si Usted Está Mal Con Su Esposo Se Bronqueo En Las Fiestas De Fin De Año Y No Arreglo El Problemas Que Esperas Vas A Comenzar El Año Mal Si Tú No Le Das Lo Mejor A Dios En Este Inicio De Año Cómo Crees Que Te Va A Ir Bien El Resto De Tu Año Cómo Crees Estás A Tiempo Padre Bendito Que Tu Espíritu Santo Venga Y Convenza Hay Muchos Aquí Que No Pudieron Arreglar Problemas Con Ese Prójimo Y Van A Comenzar Otro Año Igual De Amargados De Resentidos Señor No Lo Permitas No Puede Pasar Un Año Más Ayúdanos Padre Queremos Darte Lo Primero En Santidad Yo No Sé Que Vaya Venir Este Año No Sé Si Venga Otra Plandemia Dije Plandemia Ok No Pandemia Porque Todo Es Un Plan Un Plan Para Disminuir La Población Un Plan Para Establecer El Nuevo Orden Mundial Estamos En Las Últimas Pero Nosotros Podemos Hacer Que Las Cosas Cambien Entregándole A Dios Lo Primero Y Lo Mejor De Este Año Padre Bendito Prepara Tu Pueblo Prepara Tu Iglesia Señor Queremos Entregarte Lo Primero De Nuestras Vidas Lo Primero De Nuestro Corazón Por Eso La Biblia Dice Llamarás Al Señor Tu Dios Con Toda Tu Alma Con Toda Tu Mente Con Todas Tus Fuerzas Dios No Está Esperando Las Obras A Dios Se Le Da Lo Mejor Y Si Lo Entregas En Sacrificio Eso Quiere Decir Santidad Apartado Para Dios Si Tu Vida Si Tu Tiempo Si Tu Dinero Se Lo 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 A El En Primer Lugar Y Le Das Lo Mejor De Tu Tiempo De Tu Energía Seguramente El Resto Va A Ser Bendecido Padre Aquí Estamos Ya Te Pedimos Perdón Queremos Que Nos Bendigas Este Año Por Eso Vamos A Tomar La Cena Porque Si Aquí Alguien Tiene Coraje Rencor Odio O Está En Pecado No Puedes Tomarla Hasta Que Y No Puede Tomar Cualquier Persona Esto Si No Está Bautizada No Puedes Tomar La Cena Padre En El Nombre De Jesús Prepáranos Prepáranos Porque Tú Eres Bueno Vamos A Darte Lo Primero Y Lo Mejor Estos 40 Días Y Queremos Que Oigas Nuestras Oraciones Por Eso Estamos Aquí Pidiéndote Perdón Y Poniéndonos A Cuentas Con Los Hermanos Si hay Alguien Aquí Que Está Ofendido Por Mi Persona Le Pido Perdón Muchas Veces Como Pastor Ofendemos A La Gente Y Otras Ocasiones Pues Por Causa De Nuestro Ministerio Ofendemos A La Gente Aunque Realmente No Es Uno Sino Lo Que Dice La Biblia Pero No Es Personal Así Que Yo Le Pido Que Me Perdone Si Lleguen Aquí Que Necesita Hablar Conmigo Ahorita Me Voy A Bajar Y Puede Venir Y Arreglar Cuentas Conmigo Ni Se Te Ocurra Tomar La Cena Cuando Tienes Un Problema Con Otra Persona A Dios No Le Agrada Eso Así Que Padre Bendito En Esta Hora Te Damos Gracias Por Las Cosas Preciosas Que Vas Hacer Y Porque Hemos Hecho Las Nuestro Prójimo Los Que Llegaron Tarde Que No Estuvieron Desde La Mañana Desde Las Ocho Este Culto Comenzó A Las Ocho En Punto Ahorita Estamos Terminando Tarde Porque Es La Primera Reunión Yo Quería Hablar Muchas Cosas Pero Por Favor El Culto Comienza A Las Ocho Ya No Hay Más Que Dos Cultos A Las Ocho Y A Once Y Media A Las Once Y Media Comienza El Otro Pero En Esta Hora Padre Yo Te Pido Que Los Que Están Aquí Y No Se Pusieron A Cuentas Si Tú Pecaste En Este Fin De Año Pasado Volviste A Las Drogas Al Alcohol Al Cigarro Volviste A La Pornografía La Masturbación A Pelear A Discutir A Blasfemar A Mentir A Chismear A Criticar Ponte A Cuentas No Puedes Tomar Esto Dios Quiere Que Comiences Bien El Año El Que Encubre Sus Pecados No Prosperará El Que Los Confiesa Dios Alcanzará Misericordia Padre Bendito Te Bendice Es Esos 40 Días De Oración Íntima De Madrugada Bendice Lo Que Vamos A Hacer Señor Porque Queremos Acercarnos Para Conocer Tu Voluntad Este Año Prepáranos Para Todas Las Cosas Que Vienen Por Delante Si Alguien Está En Paz Con Dios Si Alguien Ya Hizo Las Paz Con Su Prójimo Si No Sálgase Y Hable Por Teléfono Póngase Cuentas Si Alguien Ya Está En Paz Con Dios Los Que Ya Llegaron Temprano Van A Salir Del Lado Derecho Van A Pasar Y Van A Regresar Por Este Lado Si Usted Llegó Temprano Y Está En Paz Con Dios Usted Va A Salir Del Lado De La Pared Igual Bueno Del Lado Izquierdo Y Va Regresar Por Este Lado Los Que Están Preparados Pueden Pasar Si Alguien No Está En Paz Con Dios Ni Con Su Prójimo Que Esperas Vamos Habla Con Tu Esposa Quizá La Tienes A Un Lado Como Es Eso Que Vienes Enojado Vamos A Comenzar Casi Vamos A Terminar La Primera Semana Y Estás Enojado No Así No Así No Es Dale A Dios Lo Primero Y Lo Mejor Este Año Dale A Dios Lo Primero La Raíz Santifícala Entrégasela Apártala Para Él Y El Resto Será Bendecido Señor Te pido Por Aquellos Que No Toman La Cena Porque Nunca Arreglan Cuentas Háblales Padre Y Muéstrales Por Que No Les Va Bien Por Por Que Viviendo En Este Tiempo Tan Perdido Ellos Están Igual Que El Tiempo Tan Perdido Que El Mundo Tan Perdido No Amado El Ser Cristiano Tiene Diferencias Dios Ha Prometido Una Bendición Para Los En En Fracaso En La Depresión En La Soberbia En La Amargura No Dios Nos Salvo Jesús Es Primicia De Los Que Vamos A Resucitar Dios Se Entregó A Su propio Hijo Jesucristo Hombre Fue Lo Primero Y Lo Mejor Y Lo Entregó En Ofrenda Como Una Primicia De Los Que Más Tarde Seríamos También Hijos De Dios Así Que Gracias Te Damos En Esta Hora Padre Mientras Está Este Canto Los Que Necesitan Ponerse A Cuentas Póngase A Cuentas Yo Voy A Bajar Aquí Si Alguien Tiene Un Problema Con Su Pastor Aquí Estoy Para Que Se Ponga Cuentas No Quiero Que Alguien Venga Decirme Pastor Yo Vengo A Darle Gracias No No Solo Los Que Tienen Conflicto Los Que Tienen Un Problema Con Su Servidor Mientras Está Este Canto Mientras Pasa Usted A Recoger La Cena Del Señor Acuérdese Que Muchos Van A Sanar Porque Esta Es Una Copa De Bendición Pero El Que La Tome De Una Manera Indigna Bebe Juicio Come Juicio No Lo Así Que Bendito Sea Señor Toque Un Canto Por Favor Y El Que Quiera Venir Con Su Servidor Porque Está Ofendido Véngase Yo No Lo Voy A Aquí A Latiguear Si Lo Ofendí Sin Darme Cuenta Yo Lo Voy A Pedir Perdón Pero Si Hay Algo Que Le Tengo Que Decir Se Lo Voy a decir Te Despojaste Todo Dejaste En El Jardín Del Getsemaní En Gran Angustia El Cielo Escucha La Decisión Del Salvador Dejaste El Trono Te Humillaste Tomando Mi Culpa Y Condenación Con Gotas De Sangre No 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 Evando Tautiva La Tautilidad Oh La Sante De Jesús Milagro Por Su Llaga Fuimos Sanados En Su Sangre Está Mi Milagro Milagro Oh 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 Por su llaga Fuimos Fuimos Sanados En su sangre En su sangre Está Está Milagro Oh 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 La Sangre De Jesús Jesús Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11 capítulo 11 y vea lo que dice la escritura en la iglesia de corintios habían muchos problemas pero aún así era una iglesia de dios dice primera de corintios 11 17 póngame la reina valera por favor aquí dice pero al anunciaros esto que sigue no salabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor había muchos problemas en esa iglesia como los hay ahora en las iglesias modernas pero eso no nos eso no nos impide ponernos a cuentas versículo 18 pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados versículo 20 cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del señor versículo 21 porque el que al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga oígame mire lo que había en la iglesia pero era la iglesia del señor y muchos ellos tenían que ponerse a cuentas porque no tomaban en serio tomar la cena versículo 22 pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de dios y avergonzáis a los que no tienen nada que os diré os alabaré en esto no os alabo versículo 23 porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí yo quiero que levante el pan y le dé gracias a dios porque jesús es el verdadero pan de vida su palabra su palabra su obra es el mejor pan que podemos comer todo lo que él hizo y su muerte en la cruz el sacrificio todo eso no es en vano gracias a lo que él hizo nuestra vida cambió y sigue cambiando gracias señor por tu cuerpo sacrificado para que yo fuera libertado gracias padre comamos el pan así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí levante la copa gracias gracias padre bendito por cristo jesús nuestro señor que fue derramado cuya sangre fue vertida gracias mi jesús por esa sangre derramada que me limpia por esa sangre que no mancha y que es un pacto un pacto de sangre eterno gracias jesús por amarme aún antes de regenerarme y de cambiar gracias por tu sangre señor jesús tomemos la copa oh señor jesús es tu sangre padre gracias gracias por sanarme por liberarme gracias por sanar a tu pueblo por liberar a tu pueblo por liberar a tu pueblo gracias señor por perdonarnos queremos mantenernos en santidad queremos darte lo primero y lo mejor este año y siempre pero estamos comenzando señor gracias por ayudarnos a perdonar y gracias por perdonarnos gracias padre por lo que has hecho esta mañana gracias por la sanidad y por la liberación y gracias por la salvación de nuestra alma en el nombre de cristo jesús amén y amén gloria a dios dios le bendiga dios le guarde hoy terminamos prácticamente hasta las once y media ahorita comenzamos con la última reunión pero generalmente nuestras reuniones van a ser dos horas dos horas y media dios le bendiga salude a sus a los hermanos queremos invitarle a que vaya hoy a cumplir el orden de dios la jerarquía de dios el orden de dios váyase con su esposa si está casado con su esposo váyale a preparar el alimento ya vino a amar a dios tomó el primer día de la semana para darle a dios la gloria ahora vaya con su familia disfrute este este día no se mundanalice no se ensucie guarde su corazón en santidad dios le bendiga hermano guarde su corazón gloria a dios si ahorita si gloria a dios en cinco minutos comenzamos la segunda reunión acuérdese solo hay dos reuniones ocho de la mañana y once y media si usted acaba de llegar y ya si quiere ir pues ni hablar ahí se ve la condición verdad pero allá usted muchos ni sabían esto vamos a quitarle la nube no 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 Gracias por ver el video.